Viene Bajo Radio, el programa de cine y variedades tan necesario como respirar. Por esta Tuquisqueya 96.1 FM. Un cuarito no tan sano. Buenas tardes amigos oyentes. Yo estoy un poco ronco, me van a disculpar, pero fue que la euforia, porque finalmente me vacuné el domingo. La euforia, salí gritando de gozo, y no precisamente de ese gozo. Sí, yo me vacuné, me vacuné ayer domingo en el Colegio Dominicano de Periodistas, ahí al lado del Loyola, del Colegio del Loyola, exactamente al lado de la Capilla del Loyola. Me vacuné allí, estaban, a pesar de que se presentaba como un caos, como un panorama caótico a la entrada, había cierto orden, había cierto orden en la disposición de las filas y cosas, y la gente y todo eso. Lo que pasa es que había tanta gente, pero todo discurrió bien, todo discurrió a pedir de boca, y en 40 minutos exactamente yo estaba fuera de allí. Lo que pasa es que, como ustedes comprenderán, hay que llenar un formulario, hay que constatar la información que uno vierte dentro de ese formulario, con una especie como descenso que hay para el control, y cosa que yo no sabía, ¿verdad? Y bueno, el caso es que yo me vacuné de la primera dosis contra el COVID en el Colegio Dominicano de Periodistas. Me dicen que allí van a estar vacunando varios días, varios días más, hasta las 4 de la tarde. Desde horas de la mañana, hasta las 4 de la tarde, todos los días. Así que, quien se quiera vacunar, van a estar vacunando sin a todo el mundo, a todo el que llegue. O sea, va a ser algo sin discriminar edad, sin discriminar estado clínico, ni nada. Yo fui allí con mi nota del médico, pero eso no fue necesario. Me vacunaron de todas maneras, y me dieron mi tarjeta, todo bien, o sea, todo normal. Estamos en VAO Radio, de Micaela Tolentino y Rubén Lamarche, para todos ustedes, por Quisqueya FM 96.1, para la región de Santo Domingo 98.5, para la región del Cibao. Nuestro número de teléfono es el 809-682-1716, 809-682-1716. Y estamos en la Internet, en las redes sociales, como canal4rd.com y quisqueyafmrd.com. En el caso de VAO, de VAO Radio, está en Facebook como VAO y en Instagram como VAO Radio. Bien, muchísimas gracias por su sintonía. Nosotros vamos a una musiquita, en lo que llegue el invitado, y ya daremos noticias sobre el panorama cultural de Santo Domingo. Así que quédense ahí, que VAO sigue. Señores, y la cepa, la tercera cepa, y la cuarta cepa, que aparecieron en la India, han probado ser más mortales que ninguna otra. En parte, porque hay que guardar una idea de las proporciones en nuestra mente. La India es quizá el cónclave de gente más grande que hay en el mundo. Tiene, solamente en Nueva Delhi, hay 250 millones de personas. O sea, en Nueva Delhi hay 10 veces más gente que en este país completo. Imagínense ustedes lo que hará en la India el virus, el COVID-19. Y eso me da una idea de que, francamente, hay que cuidarse. A países como el nuestro lo favorecen dos cosas. Una, el calor, que eso es mortal para que el COVID no haga el estrago que debería hacer. ¿Por qué? Porque los virus se preservan en el frío. En el calor mueren, como es natural. Se calcula que el COVID muere de la saliva, muere en cerca de un minuto a un minuto y medio. Una vez está en el aire. O sea, que aquí no se ha propagado más por el calor. El calor, el calor, y en el caso de la India, pues, la higiene, la higiene personal de los indios y la higiene, la salud pública, deja mucho que desear allí. Eso, aunado con una serie de situaciones que van desde el punto de vista del desarrollo social hasta el desarrollo religioso, lo cual parecería una contradicción, pues, hacen, hacen, se juntan y hacen sus estragos. O sea, que la India, la India está fea para la foto. Bien, yo tengo aquí a un poeta de la nueva generación de la poesía dominicana. Es alguien a quien yo quiero mucho porque me ha sacudido entrañablemente. Y él, junto con otros tantos poetas, son quienes dan el frente actualmente a las letras dominicanas. La poesía, la poesía, la poesía que no la ficción, la poesía, la poesía joven dominicana, verdaderamente joven, tienen Lorenzo Amparo Baez, en Natacha Valle, en Taís Espaillat, en Yaisa Jiménez, en Joaquín Putra, en Ricardo Cabrera, en todos esos poetas, en todos esos nombres jóvenes y para muchos desconocidos, que no son un Juan Lamud, no son un René del Rico Bermúdez, no son un Pedro Mir, todavía, todavía, pero ellos realmente no están sobrevalorados. y son poetas que ahí, paso a paso, verso a verso, como dice la canción, van haciendo, van trillando su camino, su propio camino. Bienvenido, Lorenzo. Un placer, Lamarche. Gracias por tu invitación. Bueno, me encanta la radio, todo lo que trae, todos los invitados, chulísimos. Sí, hombre. Para mí es un gran honor y un privilegio compartir contigo, como te dije ya en privado. Sí. ¡Wow! Sí. Una gran sorpresa, porque siempre he esperado el momento de tenerte cerca y de compartir más familiarmente. Y, bueno. Mira, Lorenzo, vamos a empezar hablando de la poesía, de la poesía como género. Pero yo quisiera que tú me hablaras de cómo tú incursionas con la poesía, los primeros versos, cómo tú fuiste introducido a la poesía, quién te introdujo. Una especie de anecdotario personal. Claro, claro. En el bachillerato, una maestra, recuerdo muy bien, me dijo, ustedes no entienden lo que es esto. Ella era muy apasionada con la literatura, sobre todo con Vallejo. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo. Ah, ok. Sí. Y me duele mucho no recordar ese nombre, pero... Es muy difícil, es muy difícil que uno recuerde el nombre de un maestro. Sí. Sí. Sí, sí. Pero yo, ahora mismo quisiera, de verdad, recordar ese nombre. Sí. Pero ella me dijo... Hay dos cosas que hacen que uno recuerde a una maestra. Uno es que tenía buenas piernas, o estaba buena. Y dos, porque lo trató mal. Bueno, mira, puede ser eso. Sí, sí. No tenía esas características. No tenía, exacto, exacto. No, una maestra, nosotros nos recordamos... ¿Tú no recuerdas a un maestro que te lea versos? Mira, mira cómo es la cosa. De verdad, ¿no? Es así, totalmente. Sí, es así. Pero sí, yo recuerdo algo puntual. Ella me dio clase en primero de bachillerato y me dio clase en cuarto de bachillerato. Entonces yo, ella me dijo, mira, ustedes no entienden lo que hay aquí realmente. La vida que hay aquí escrita. Lo que ese hombre sufrió para decir esa línea. Y yo me encontraba eso absurdo en el momento. Totalmente absurdo. Era una frase de Vallejo. Yo no recuerdo ahora mismo tampoco cuál, pero recuerdo sí que era Vallejo. Sí. Seguro era de Trilce. Porque sí sufrió mucho. Sí, tiene que ser. Y yo empecé así, a leer, a leer, a leer a Vallejo, a entender, a preguntarle sobre literatura, sobre algunas cosas. Y me fui empapando y escribiendo mis primeras... a lo que yo en ese tiempo, ¿no? Sí. Que se llamaba poesía. Ajá. Y entonces fui conociendo, como te dije anteriormente, otros rituales que también me... Por la capacidad imaginativa que uno desarrolla en esos tipos de rituales, pues también influenciaron mucho en que yo siguiera. Como te dije, la Gnosis. Ajá. Y ese tipo de... ¿Y cuál es... qué edad tú tenías en esa época? ¿Tú eres un adolescente? Sí, totalmente. Yo tenía 15 años. ¿Tú recuerdas los textos que tú escribías en esa época? Guau, no. Sí, están en un cuaderno por ahí. Ajá. Yo tengo algunos, sí, algunos cuadernos que... Sí, sí. Y cuando... bueno, yo lo he destapado, no recuerdo, pero he destapado el cuaderno. Guau, me llegó la imagen de un libro. Ajá. Y yo sé que te gusta mucho de Leopoldo Marichal. Sí. Que él, sobre las tabas azules, ¿no? Sí. Y anda con su... Sí, sí, sí. Así yo tengo uno, pero no tiene esa misma belleza. Sí. Y sí, yo recuerdo esa parte donde me... sí, donde me... empecé a desarrollar en la poesía. ¿Y qué tú sentías? ¿Cómo fue cambiando el Lorenzo Amparo Báez que es hoy? Hay que decir la verdad. Que yo conozco hoy. Sí, todos empezamos con el asunto amoroso. Ajá. A escribir, por lo general, poesía sensual y... Sí. Poesía que... Yo nunca escribí poesía sensual. Qué bueno. Sí. Porque en realidad todavía... bueno, yo conozco muchos poetas que se han mantenido así toda la vida y yo creo que por eso, ¿no? Sí. Es que no tienen un despegue. Porque no van al área suya propia de un sentimiento un poco más amplio y se quedan ahí y van a andar. Es que no son poetas. Exactamente. Pero... Bueno, yo nunca he dicho que soy poeta. Un poeta es un pez de río. ¿Entiendes? Que o se quede estancado en una poza o nada incansablemente hasta llegar al mar. Y nadar hacia él, hacia el mar propio. Sí. Y es que está la magia. Ajá. Viajar hasta uno. Y por eso te digo, yo he incursionado en tantas cosas. Ajá. Ya la Gnosis, por un lado. Eh... También he estudiado el pensamiento... Eh... Indú, ¿no? Ajá. Eh... Y guau, pienso que es de los pensamientos, hablando en el plano psicológico, del hombre. Sí. Más desarrollado, ¿eh? Sí. Ahí es que está la semilla como... Ajá. Ellos le pusieron la mano a algo. Exactamente. Definitivamente. Pero se quedaron, se quedaron en... en tantas otras áreas. Exactamente. Se quedaron en el área donde no depositan en el cuerpo el valor que tiene. Ajá. El sentir, ¿no? Ajá. Y el vivir. Ajá. Porque no es verdad que yo voy a desarrollarme plenamente quedándome en un sitio sin moverme. Hay cosas... Que por más que lo quiera pensar, no son parte de mi modo de pensar. Que es simple. No son parte de mi modo de... Y yo creo que, por ejemplo, en el caso indio, el sistema de castas está mandado a guardar. Totalmente. Está mandado a guardar. No es cierto que tú, porque alguien lo decidió, tú te vas a quedar siendo un jodido toda tu vida. Exactamente. Y así tus nietos, y así tus bisnietos, y así tus tataranietos. Totalmente. Eso no es verdad, eso no es cierto. La gente tiene derecho a progresar. Aunque la idea del progreso es muy occidental. Exacto. Muy occidental. Hay que también alquilar finos ahí. Totalmente. Tú me entiendes. El progreso es ilusión. El progreso personal es ilusión. Y el tener un carro es ilusión. Qué bueno que lo dices de esa forma. Sí. Y coincidir contigo en eso, para mí ahora mismo es dicha. No hay otra palabra que pueda englobar. Es dicha lo que siento al escuchar a alguien que pueda realmente decirme a mí que me gusta decirlo así mismo, como tú lo estás diciendo. Eso es ilusión. Un asunto banal. El progreso no va por ahí. No, y es algo inclusive que te lo dicen, por ejemplo, yo leía a Michael Lewis. Michael Lewis es un economista, analista, un fanático del béisbol también. Que tú como que no conciliarías esas cosas. El tipo tiene múltiples intereses, ¿sí? Y entonces él escribió Moneyball, por ejemplo. Moneyball, que es de cómo las estadísticas en el béisbol fueron concebidas y hechas por un tipo que amaba el hockey. Entonces, sí, entonces el tipo no le gustaba el béisbol realmente. Y el tipo dividió el cuadrante en áreas y, bueno, el tipo dice que en realidad son injustas las estadísticas. Pero eso es otra teoría. Él dice, por ejemplo, que tener un carro, vamos a suponer, tener un carro, una cosa que se le da tanto valor aquí, que ya tenemos Bugatti y todo eso. Sí, increíblemente. Tener un carro aquí, una jipeta, tener dos carros. Yo conozco familias que tienen tres carros. ¿Tú me entiendes? Tienen tres carros. Tienen tres carros de, qué sé yo, hay uno que costará, qué sé yo, dos millones de pesos. Otro costará un millón y el otro, en el mejor de los casos, costará seiscientos mil pesos. Ellos tienen tres millones seiscientos mil pesos ahí, en cuatro ruedas, en doce ruedas. ¿Tú sabes lo que eso es bajo cualquier librito, bajo cualquier análisis de cualquier librito? Una estupidez. Una estupidez. ¿Tú sabes por qué? Porque el carro no es una inversión, el carro es un gasto. Totalmente. ¿Entiendes? Inclusive, tú puedes conciliar, es una verdad conciliable en todas las escuelas de pensamiento. En una escuela tan fría, tan frívola, tan tendente hacia lo frívolo como la economía, y en una escuela tan tendente hacia lo caliente como el budismo. Así mismo. ¿Tú me entiendes? Totalmente. Entonces, tener un carro ha llegado a ser, para mí, para mí, aquí, en este momento de mi vida, una soberana estupidez. ¿Por qué? Porque yo me muevo en Uber, yo no tengo los deberes en que yo incurro, si voy a tener un carro, aceite, gomas, mantenimiento, un montón de seguro, que eso encarece muchísimo. No, y también, el peso que uno lleva sobre los hombros cuando un vehículo se queda en un lugar. Exacto. Porque hay que pensar hasta en esa posibilidad, ¿eh? Yo no tengo carro por eso, y yo vendí mi carro, y fue como que me quitaron un peso de encima. Yo te entiendo perfectamente. Y yo lo vendí, y yo estoy en paz. Mira. ¿Qué yo hago? Uber o InDriver, o sea, yo... Te digo que hay una conexión bastante grande. Sí, es que no. Tú me estás diciendo eso, pero yo he tenido... Aparte de que si voy a... Bueno, tú y yo nos conocimos en Uber, fue. Sí, claro. Que si voy a comprar... Que si voy al Parque Duarte, yo cojo un InDriver y me puedo dar mi humo. Totalmente. ¿Tú me entiendes? Yo me estoy moviendo igual. Yo vine en mi Uber, bien. No, o sea, así. O sea, que hay verdades, hay verdades inmarcesibles, hay verdades absolutas, de las que nosotros nos perdemos por no estar mirando. Por no estar mirando. Por no estar mirando. Por estar... Por ejemplo, mi suegra, mi ex-suegra, dice... Yo no tengo carro, yo tengo todos los carros, yo tengo mil carros. Mil carros. Mil carros. ¿Cuál es lo de la compañía de taxi? Me acabas de... de acordar, sí, de... un verso que dice... Tú sabes mirar por donde está roto el corazón de los hombres. Es un poema que escribí hace un tiempo, pero lo voy a leer en un ratito. Sí, sí. Sígueme hablando, háblame de la Gnosis. ¿Cuándo se da tu introducción a esa área del saber? Yo salí... O será por una evolución. Realmente, yo primero practicaba Kung Fu. Yo practiqué Kung Fu también. Entonces, me acerqué al Tao. Y a todo lo que envuelve eso, el Taoismo como tal. Y no sé por qué razón... Bueno, yo tengo un amigo que practicaba Gnosis. Y él me dijo, no, pero es que tú tienes todo... Tú hablas como si tú fuese uno de nosotros allá. Y dije, bueno, pues yo voy, él se retiró y yo me quedé. Y desarrollé muchísimo. Pero, como te digo, en el área de la literatura, sobre todo, a mí me aportó una capacidad imaginativa en cuanto a lo ritual. Por ejemplo, yo tengo un poema que es Gnosis Day. Te lo voy a leer también. Que ahí yo describo, o sea, describo la parte en que llego un día que no me toca ir, pero no sé por qué razón yo fui para allá. Y veo un esqueleto, un esqueleto de arroz, hecho con arroz, o sea, formado por completo. Y veo a este hombre dando vueltas alrededor de él, haciendo su ritual. Si usted no quiere creer en nada, no crea. Yo no le estoy diciendo con esto que pongan un esqueleto sin saber lo que van a hacer y nada de eso. Pero él estaba orando por el bienestar y no sé qué cuantas cosas más, ¿no? Sí. Y eso me pareció a mí sorprendente. Más que él me dijera, no, tú no puedes estar acá, porque todavía tú no estás en la otra cámara. Que le dicen, bueno, la segunda cámara. Y luego sí, yo tuve la oportunidad de subir a la ceremonia y todo eso. Pero eso me sorprendió bastante. Y, bueno, yo te puedo leer el poema para empezar por ahí. Es el poema de Gnosis Day. Ok. Entonces. Arranca. ¿Que debe andar por acá? Sí. Gnosis Day. Ok. Iniciación de los ojos. Han colocado, con justa medida de arroz y odio, un esqueleto en el centro de la cofradía. Desde la rota memoria, por donde la muerte mira, hereje ave desciende y devora la tibia del sacrificado ornamento. De soles manchados manteles cobran bruscas alturas de acólitos. La llama que rosa estampado maizal dispara perdigones. Mientras un guillo de apariencia cuchilla abre sin ruido puertas animales, lamentamos que no haya sangre que beber mordiéndonos la hema izquierda de la mano. La redoma de la fe atesora la uva vacía para que eternamente el credo se burle del pan. Fue preocupados por la pobreza que engordamos a ese Dios. Pero ¿cuántos corazones pisamos por una sola gota de su buen vino? ¿Cuánta sal yodada de ocho a cinco rezamos para que no amanezca? Cante el ave su pasada hambruna. En remojo de desobediencia sueltan las túnicas vapores de logia. La vela que enfrenta su imagen despedaza el espejo en formas musicales. Del esqueleto de arroz solo quedan los huecos del rostro vago por donde irá a perderse toda sagrada melodía. ¡Wow! Eso fue por ese acontecimiento. Sí. Por eso te digo cuánto me sumó a mí el pensamiento religioso. No adoptado como una forma de vida, sino como una forma para imaginar mejor. Para yo sentir mejor que el mundo puede estar separado totalmente de esta realidad que vemos comúnmente. Hay que mirar por donde está roto el corazón de los hombres. Exacto. Hay que mirar por ahí. Y sí, ahí es que yo me he desarrollado. Tú, tú, sí, pero una pregunta. ¿Tú desarrollas ese conocimiento, el de los gnósticos, el de la gnosis, a partir de qué edad? Dieciocho años. Dieciocho años. Desde los dieciocho años tú estás yendo. Dieciocho, dieciocho. ¿Cómo sirvió eso en expandir tu visión, tu mente? Bueno, mira, lo que sucede es que, por lo general, la educación que nos dan es muy cerrada. Sí. Aquí no se habla de sexualidad abiertamente, por ejemplo. Aquí no se... Realmente tampoco se prepara un individuo para vivir. Aquí lo cortan todo prácticamente por la misma tijera y ahora vayan a danzar con un mundo que nos devora. Y sobre todo en el plano psicológico. La gnosis trabaja esa parte de la no identificación. ¿Del desapego? Del desapego. ¿Lo llaman así? Más identificación, porque ellos van más con el aspecto psicológico. Psicológico, sí. Más ciencia. Y sobre todo en la parte... Pero hay lugares de coincidencia en la gnosis con la meditación, con el budismo, con todo. Totalmente. La meditación es una parte esencial. Eso, igual que algunas runas, que son, por decirlo así, runas solares, que practicaban los aztecas y todo eso. Todo ese conocimiento te abre puertas que, por decirlo así, que tú no puedes volver a abrir. Tú la abres y es como si ya tú estás ahí y ya tú no puedes entrar ni salir porque te choca. Tú dices, bueno, yo estoy viviendo una parte desconocida del mundo, que quizá, siendo conocida, o mejor dicho, si todos pudiéramos acceder, por lo menos desde temprana edad, por ese tipo de conocimiento alternativo, y más humano. Bueno, porque también el amor juega un papel, pero muy importante ahí. Sobre todo en el amor que no genera orgullo, porque genera el cuidado, que es donde falla, por ejemplo, el pensamiento hindú, que no depositan en el cuerpo la importancia que tiene. ¿Cómo así? O sea, yo no puedo, por ejemplo, estar acá, sentado, yo puedo practicar mi no identificación, pero yo sé que yo tengo que moverme. Yo sé que para vivir, yo tengo que... Hay que moverse. Hay que moverse. Yo tengo que ser un ente... La vida es movimiento. La vida es movimiento, un ente económico. O sea, yo no creo en esa... En ese abandono. Ah, ok. Tú dices, esa contemplación. Exactamente. Yo creo que hay momentos para todo. Exactamente. Exacto. Porque también alimenta muchísimo descansar. Sí. Aprender a contemplar. Hay momentos que hay que reagruparse por una cosa muy sencilla. Reunirse en la forma. Tú no puedes estar peleando todo el tiempo. Exactamente. Hay un momento que hay que descansar, hay que... Tú me entiendes. Exactamente. Vamos a oír algo de música, y a continuación continuamos con Vau Radio, y los versos, los poemas y las ponderaciones existenciales de Amparo Báez. Y vamos a hacerle preguntas sobre sus primeros versos, y sobre todo, sus primeros aprendizajes en la Gnosis. Continuamos con Vau Radio. Cuando sale el sol en la mañana, está Crisol siempre en mi casa, y se despierta la esperanza, alimentando el corazón. Llegan todos a la mesa, aquí siempre es una fiesta. El cariño de mi gente, que nos llena de sabor, nos reunimos con Crisol, nos reunimos todos, con Crisol. Estás huyendo Vau Radio. El programa de radio de Vau.com.do Y de la Fundación Vau para la Cultura. Cocina y variedades tan necesarios como respirar. Por esta, tu quisqueya noventa y seis punto uno FM. Un corito no tan sano. Seguimos con Lorenzo Amparo Báez. Lorenzo, como tú entras a la Gnosis, ¿verdad? ¿Cómo eso te afecta a ti a nivel íntimo, a nivel personal? No tu poesía. Y de ahí se va tu poesía. ¿Tú me entiendes? Sí, totalmente. ¿Cómo se opera esa transformación? Bueno, mira. Porque siempre hay transformación. Totalmente. Y más cuando es un tipo de conocimiento que es nuevo para ti. Porque tú dices, Vau, y esto existe. ¿Cómo es posible que... Por ejemplo, algo muy interesante es cómo ellos ven la sexualidad. O sea, y la castidad científica, como ellos le llaman, juega un papel muy importante en el plano psicológico humano. Porque la energía sexual no se debe perder. Entonces, ¿qué sucede? Ahí uno entra en un conocimiento totalmente... Wow, que choca con lo que tú tienes ya aprendido. ¿Qué te puedo decir de la sexualidad, el sexo tántrico o el Tao-Sets, por decirlo así? ¿Cómo se diferencia el sexo tántrico del Tao-Sets? No, es lo mismo. Ah, ok. Es la cuestión de la práctica amatoria sin llegar a la eyaculación. Sí. Y la... O sea, a quien tú le digas eso acá, le dicen, no, pero que eso es imposible. Sí, no, porque eso revierte toda una escuela. Toda una escuela. Toda una escuela no, escuela no. Porque escuela sugiere como que hay un cuerpo de conocimiento detrás de eso. Exacto. Y lo que hay un cuerpo de ignorancia. Y lo que hay un cuerpo de ignorancia. Entonces, ¿a qué el hombre se sube encima de la mujer para orinarle encima? Prácticamente. Para orinar dentro de ella. Exacto. Eso, eso... Exacto. El hombre practica el sexo como una forma de desahogo. Y realmente... Y no, 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 pero no se debe, no se debe descartar como que sea una forma de desahogo en determinadas circunstancias, pero no siempre. Exactamente. Exacto. No siempre. Sí. Por la misma energía. Exacto. Que promueve eso. Sí. Incluso cuando hay derramamiento, ¿no? De la materia, usted pierde muchísimas fuerzas. Exacto. Fuerzas elementales que están para incluso alimentarlo y curarlo. Exacto. Entonces, eso para mí fue un golpe que me hizo mirar con otro lado del cerebro. Sí. Prácticamente. Luego de ahí yo fui más consciente de mi cuerpo, de la energía. Pero ya yo venía también con las prácticas de Kung Fu. Es que fue como un... Fue como, wow. Como un engranaje. Como un engranaje. Fue dándose todo de manera... Como un plan para ti ahí. ¿Y dónde tú practicabas Kung Fu? Con José Luis Guerrero. José Luis Guerrero. José Luis Guerrero. ¿Qué tipo de Kung Fu practica él? Chaulín 15 puños. Ok. Es un hombre que es digno de conocer. Ok. Yo lo tengo siempre presente y para mí es un privilegio poder hablar de él. Yo practiqué Shaolin Chen Chuang, que es el de Long Fist. Wow. El de los puños largos. Qué bien. Interesante. Es otra cosa que me une a ti. Sí, totalmente. Sí, a mí, mira, para que tú veas, no me une a la poesía, porque yo no soy poeta. Yo soy un fan de Lorenzo Amparo Weiss, pero para que tú veas cómo son las cosas. Hay... Todo es cuestión de hablar y comunicarse. Mira, Lorenzo, entonces, una vez que tú entras a la Gnosis, ¿cuál es tu reacción? ¿Qué tú dices? Tú dices como, wow, yo encontré un juguetito nuevo que me ha reorganizado la casa. Exacto. Ajá, ¿y qué pasó entonces? Es como, wow, ya mi día no era el mismo día que yo veía, o sea, anteriormente. ¿Por qué? Yo me levantaba y tenía un ritual, tenía una manera de proceder distinta. Yo internamente pedía que en mi forma de ser no encontrara yo alguna ofensa hacia nadie. Sobre todo que no la encontrara yo, porque ahí es que, en la conciencia, ahí es que está esa semilla, ¿no? Sí. Ahí es que germina lo que podría llamarse, quizá, no, pecado y todas esas cosas que hablan. Porque es el peso que tú llevas cuando haces una ofensa. Sí. Es innecesaria, porque es totalmente innecesaria. Sí. Y eso me fue trabajando de una forma muy humana. Y creo que en eso fue que afectó más en mi bondad, ser más bondadoso, caminar y al que yo pueda levantar, levantarlo. Si cualquier persona que me encuentre, poder ayudar. O sea, eso es lo que yo pido a diario. Sí. Ser así. Es como quitarte el peso de encima, como diría Palmenides, tú te vas quitando. Exacto. Nosotros llevamos vidas muy pesadas. La gente, los occidentales, arrastramos el peso de nuestra conciencia, el peso de nuestro karma, el peso de las cosas que añadimos a nuestra vida, más el peso de nuestro odio, el peso de nuestra historia, el peso de nuestros hijos, el peso de nuestra esposa, el peso de nuestro... Cuando tú vienes a ver, eso nos da a nosotros, para nosotros no avanzar en nada. En nada. Y aún así nos la arreglamos para ir al trabajo, hacer más dinero. Y cuando termine el día, lo que sería digno de que nos acostáramos y cayéramos en un sueño eterno, lo que hace que nos produce que nos levantemos al otro día a buscar más. Totalmente. Y mira, yo no quiero romantizar el asunto de la bondad, porque hay aspectos de la vida que yo manejo, o sea, en que yo no tengo ese tipo de... O sea, yo tengo mucha afinidad, por decirlo así, con el conocimiento. Yo te puedo decir, para hablar abiertamente, puede sonar contradictorio. Yo tengo derecho a decir, por ejemplo, que no tengo un sentimiento amoroso por mi padre, por decirlo así. ¿Por qué? Por más que se quiera el conocimiento, va a crear una decisión muy profunda en los seres. Es muy difícil que yo esté aquí, si tú no tienes en tu interior algo que te ate, o te diga, déjame invitar a Lorenzo. Me escuchaste una vez, y lo mismo ocurre conmigo. Yo digo, wow, este individuo es... O sea, yo necesito... Nutrirme de él. Nutrirme de él. Tiene experiencia, mira cómo se expresa. Entonces, es increíble que yo pueda decirle a una gente, yo no siento nada por mi padre, por decirlo así. Incluso he escrito, recuerdo que fui al cementerio el día que murió mi padre. O sea, muy tranquilo, lo único que recuerdo fue que fui al cementerio. Y las cosas que pasaron ahí. Porque no tengo ese tipo de atadura. O sea, la bondad no viene de que usted, abiertamente lo puedo decir, se joda, ¿no? O por un supuesto amor, o un supuesto lazo, que viene siendo una cuestión vana. Al final, el producto que hablará de nosotros es lo que podamos hacer por los demás en general. Y si yo, estando pequeño, lo único que recuerdo... Esto te va a sonar chistoso, ¿eh? Que eso me ha costado mucho. En el aspecto psicológico, que un padre, por ejemplo, me diga a mí, me va a dar risa. O sea, hey, pero tú si eres un niño feo. Mira, eso me ha dado vuelta a mí toda la vida. Porque yo no entendía el por qué. Mi padre, tal vez fue una broma, ¿eh? Sí. Puramente una broma. Bueno, aunque yo reconozco que soy feo. Pero tal vez pudo ser una broma de su parte. Pero el aspecto, o sea, lo que yo manejo en el recuerdo de ese momento, es mirar eso con un total desagrado. Pero con un desagrado. Sí. Que, o sea, mira como eso, una pequeña chispa puede causar esta explosión que yo he tenido toda mi vida. Después incluso de él tener tanto tiempo ya muerto. La gente podría pensar, ah, pero tú practicas no, si la no identificación. No, no se trata de que tú no alimente también una parte que tú necesitas para vivir. Hay cosas que son involuntarias y el odio, el odio es un alimento, el odio es como el chicharrón. Y que es un motor. Entiendes, el chicharrón. La medida necesaria. Sí, es caloría, es caloría. O sea, yo no voy a romantizar el hecho de manejarme como un da. Es lo que prefiero. Sí. Como ser humano, no sé, me siento más cómodo. No porque me lo hayan enseñado tampoco, sino porque dentro uno tiene una conciencia. Sí. Y esa conciencia es paso a paso que se logra. Sí. Cayéndote, golpeándote, pero mira, yo no he podido salir de ahí, de ese momento. O sea, eso ha golpeado también mi poesía, ha golpeado todo. Bueno, sigo golpeado, pero bueno, el problema es que quizás el que iba a decir eso dentro de mí es una persona marcada por la división occidental, muy occidental, entre el bien y el mal, entre el yin y el yang. Y mira, el yin y el yang, la gente habla del yin y el yang como la parte, como de que el bien y el mal, la lucha dialéctica. Eso no tiene que ver nada con eso. No, el balance perfecto. Exactamente. El balance perfecto. Vamos a oír ahora el boletín noticioso que nos tiene preparado el departamento de prensa y venimos a seguidas con más poemas de Lorenzo Amparo Baez y más ponderaciones existenciales a la que hemos llegado él y yo. Quédese con Bao. Cuando sale el sol en la mañana, está Crisol siempre en mi casa y se despierta la esperanza, alimentando el corazón. Llegan todos a la mesa, aquí siempre es una fiesta, el cariño de mi gente que nos llena de sabor, nos reunimos con Crisol, nos reunimos todos con Crisol. Estás oyendo Bao Radio, el programa de radio de Bao.com.do y de la Fundación Bao para la Cultura. Cine y variedades tan necesarios como respirar. Por esta, Tuquisqueya 96.1 FM. Un corito no tan sano. Nosotros aquí en Bao queremos felicitar a nuestro compañero Fernando Hermón por esa voz y esa profesionalidad con que entrega el boletín noticioso de esta emisora. Realmente, para alguien tan feo como Fernando Hermón, es un precedente la calidad con la que él se expresa. Sigue así, sigue feo Fernando Hermón, que eso garantiza que tu voz llegará a oídos prestos de Crisqueya. Ok, vamos ahora a oír un verso de Lorenzo Amparo Baez. Desnudos Minerales, Iniciaciones del Viento ¿Quién ha repartido el silencio de mi boca en dos piedras iguales? ¿Qué batuta de porcelana fría mantiene en ritmo mi pecho? ¿Quién vendrá a ser el río donde pueda mirarme? ¿Donde pueda rozar la rocosa mejilla de la figura que pone en alto plato luz a mi choza? Tuve que morder mi lengua, dejar caer siglos de baba en el pecho, creer en las hojas jóvenes del árbol, creer en su odio al otoño ciego e indefenso, que obligado a pasar y pasar sin hartarse, no tiene susurrante rosa que le pida, ven, ven a enrojecer mi lecho, acueste en mi silencio tu noble trabajo, inyecta cobre entre mis hebras y luego vete, pero no sin dejar en mi sombrero una respuesta de fina hierba o flor maldita, entonces toso una puerta que nadie pueda volver a abrir, busco a pulmón aquello aprendido en mi primer cuerpo, socorro la palabra cuando aún se deslizaba por la llama en silueta de animal embravecido, cuando me desmontaba el brazo como un sauro para sobrevivir, porque el dolor no es otra cosa que el timón de la vida, yo veo el mundo en una sola lágrima y busco esa frase que me devuelve el aliento, busco ese algo que yo mismo he robado, que he visto pocas veces en el viento, oro que flota sin brillo ni estatura, aire que respiro desde una copa vecina a mi sueño, de un amarillo abecedario más antiguo que la tierra, de un amarillo abecedario que dio el primer paso junto al fuego, fruto que cayendo nace entre el ramaje del asombro, que transita por las venas del incierto, como ese azul tejido del abierto cielo, desnudo mineral que busco a labios sobre el mismísimo corazón del tiempo, porque sé que estoy atado a una mística cadena de eslabones que retoñan, que me atormentan sin pausa con cansados ruidos, y me hace dudar en la reciente carne si es verdad que nazco, si es verdad que muero, que se mece entre siglos mi hálito de huesos, que es lo que en mí así se busca, que busca en mi corazón ese antiguo letrero, el desnudo mineral que alimenta los cuentos, porque toda acción es simulacro, de un mismo actor que raudo sabe cambiar de camisa y zapato, que llora y ríe con idéntica música, que pone su zodíaco de reversa en la era, ya responderás a tu nombre con la voz de un antiguo padre, y tomarás un vientre infante para levantarte y sacudirte la frente, hasta conmover el álgebra prometida, ejercer todo lo vivo siendo nadie, ser pasado, presente y futuro, ser el desnudo mineral que alimenta los cuentos. Yo no sé dónde fue que yo leí, que la poesía era una forma de religión, y el ritual, el poema, una especie de ritual. Totalmente. Y nosotros estamos, para que estemos claros, estamos repletos de ritualidad. El hombre repite sus rituales a diario, hasta un ateo como yo. Si usted se levanta, se toma, como yo, su vaso de agua caliente, dentro del cual exprime dos limones, pela su diente de ajo, agarra su pastilla, se lo toma todo junto, luego pone su café, luego pone al lado de la greca, la sartén, le echa un poco de aceite o de mantequilla, fría un huevo, pone el huevo encima del, entre dos hojas de pan, entre dos hogazas, entre una hogaza de pan, y se lo sirve a su hijo, y ya está todo listo para usted iniciar su día. Eso es un ritual. Totalmente. Es un ritual y usted lo puede utilizar tanto por el hecho de repetir, como por el hecho de que sea un conjuro. Nosotros vivimos conjurando el mal, y vivimos, vivimos en esa eterna lucha, sepámoslo o no, ok, sepámoslo o no, creamos en él o no. Asimismo, cuando alguien dice, ay, Jesús, María y José, cuando alguien dice, Dios mío, cuando alguien dice, ofrezcome, cuando alguien dice, si usted repite, si usted repite lo que sea, cuando le dan una mala noticia, usted está haciendo un ritual. Un ritual. Usted tiene su ritual. Y el mundo está lleno de rituales, distintos, diferentes, en carácter, en... ¿Tú me entiendes? Totalmente, totalmente. ¿Cuál es tu ritual? ¿Cómo empieza tu día? Bueno, mira. Me levanto a las cinco. Yo me levanto a las cinco de la mañana. Yo también. Yo no me levanto, yo a mí me levantan. Yo no sé qué es. Exacto. Regularmente yo me levanto así, como... Yo le preparo el desayuno a mi esposa, que trabaja más temprano. Exacto. Como debe ser. Exacto. Entonces, jueves, le sirvo la comida al gato, porque no me deja en paz. Sí. No lo hago. Sí. Le sirvo a ella también, el alimento, el primer alimento. Sí. Porque si no te aruñan los dos. Exactamente. Luego, sí. Bien. Luego, que ella se marcha, entonces empieza realmente un ritual, que es el... Hago Qigong. El Qigong es un ejercicio de... De respiración. Exacto. De fuerza interna, para fortalecer los músculos y todo eso, la respiración, y para transmutar, ¿no? Esa energía. Uh-huh. Y nada, luego, voy caminando al trabajo. Uh-huh. Por todo, bajo la Socorro Sánchez. Uh-huh. 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 Cojo las Ramírez y llego a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tanto me ha brindado. Uh-huh. Y ahí estoy, en Sala Dominicana. Exacto. En la Biblioteca Pedro Milla. Uh-huh. Y luego, nada, y así es que empiezo. Pero todos los días trato de hacer algo que me conecte... No quisiera llamarlo de ese modo. Yo quisiera encontrar las palabras específicas, porque a veces en esos rituales también, uno tiene una... O sea, utiliza una terminología discreta. Uh-huh. Y no todo el mundo... Bueno, aunque eso está muy... muy de moda, por decirlo así, la conexión, la gente a veces no sabe a qué... a qué se refiere con eso. Uh-huh. Pero... Ahí es que entra el yo interno, por decirlo así. Lo que uno es... Uh-huh. ¿Cómo yo quiero mi día? ¿Yo tengo que manejarlo desde que amanece? O sea, yo tengo que centrarme. Hago ese ejercicio de respiración, centro, busco quién soy yo realmente, qué yo quiero para este día. Aunque luego me gobierne todo el acontecimiento. Todas las circunstancias. O sea, por más esfuerzo violento que uno haga por dominar su día, el día tiene su dinámica, ¿eh? Sí. Y te la va a imponer. Y la va a imponer. Es así. Uh-huh. Pero yo trato de que por lo menos ese detalle no se me escape, porque siento que me brinda, más que una espiritualidad al día, salud. La salud es... Bueno, yo quiero mantenerme vivo porque me gusta aprender. Uh-huh. Y si me enfermo, bueno, no tendré la condición para hacerlo. Por eso yo no quiero ser ni que se me escuche como una persona religiosa, porque no lo soy. Pero sí he aprendido que hay un mundo que no se estudia, que debe realmente brindarse, para que uno... ¿Cómo decirlo? Uno tenga más amplitud, una mira más profunda. Uh-huh. Incluso más respeto por la misma vida. Porque si salimos de casa pensando que mi necesidad, mi necesidad, atropello al otro en mi necesidad. O sea, no... no le veo sentido. ¿Qué pasa cuando el otro viene a atropellarte a ti? Es lo que te digo, yo no tengo la parte romántica. Exacto. Le voy a dar la otra mequilla. No, 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 Si puedo, lo evito al 100%. Quédate tú ahí. Sí. Yo me voy a mover. Uh-huh. Eh, sencillo. Ahora, pero si yo sé que debo quedarme en esa posición, no me va a mover nadie, eh. Y no dejaré que ningún... Ningún ente... Te interrumpa. Y venga a violentarme, claro. Porque mi necesidad es mantenerme vivo. Pero no solamente vivo en el aspecto físico, eh, sino también en el otro. Porque te matan la idea, te matan la esperanza, te matan la fe. Términos que pueden parecer religiosos, como te digo, pero que no lo son. No lo son. Porque tienen un sentido más abierto. ¿Quién no quisiera, eh, mañana, eh, poder sentarse un poco más tranquilo, con más calma? O sea, eso yo aspiro. Poder sentarme en un lugar tranquilo, con más vitalidad, más calma, envejecer con gracia. Uh-huh. Porque eso también debe enseñarse. Mira, de alguna forma u otra, para allá es que vamos todos. Vamos a ir envejeciendo. Vamos a envejecer con cierta gracia, con cierto trato agradable, para los demás. Uh-huh. Y yo creo que en eso me afectó, o sea, a la Gnosis. Uh-huh. Y por el buen sentido, eh, todo el buen sentido de la palabra. Eh, afectar. ¿No? Sí, afectar. Sí, porque bueno, tú sabes. Sí, sí, hombre. Porque, que esta tendencia nuestra, de definir todo como bueno o malo, eso es judeocristiano. Sí, y es un error. Es un error, sí, pero eso yo creo que es más de ahí. Eso yo creo que es el sisma realmente, que nos divide con, con, con los orientales. Y es miedo también. Miedo. ¿Por qué? Porque es un sistema de creencia basado en el miedo. Totalmente. Eh, totalmente basado en el miedo y en la violencia. Y la violencia. Yo seré castigado, porque, eh, soy merecedor de ese castigo. ¿Cómo puedo yo pensar? Sí. Eh, ¿y cómo puedo progresar si pienso que voy a ser castigado? Exacto. ¿Cómo puedo ser mejor si pienso que voy a ser castigado? Un esclavo. Entonces, yo me vuelvo esclavo de ese pensamiento. Y el cerebro tiene su dinámica. Sí. Lo que tú le repites. Independiente. Sí, él tiene su dinámica totalmente independiente. Lo que tú le repites a diario. Sí. Él se lo cree. Yo voy a andar, voy a arder en el fuego, voy a arder en el fuego. Ey, te vas a quemar y de mala manera. Ay, estamos en la luz, estamos en la luz. No. Allá aparece Dios ahorcado de un farol. No, 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 no hable tanto de la luz. No, no, no hable tanto de eso. La vida es otra cosa. La vida es otra cosa y es una dinámica. Y también, lamentablemente, las modas, ¿no? Porque todo es económico. Revelar se vende, como dice ese famoso libro. Yo creo la contra de este sistema. Yo voy a ser hippie, yo voy a ser tal cosa, yo voy a ser tal cosa. Pero hay que ver, todo lo que trae eso es la misma dinámica de la economía. venderte un sinnúmero de cosas que tú no necesitas para vivir. No, no, pero ahí se creó el mercadeo y ahí fue que el diablo se llevó al demonio, como dicen. No necesitas para vivir. Como dicen en la calle. Si necesitamos, como seres humanos, una enseñanza más abierta, una educación ya fortalecida en el plano interior del individuo. Porque, mira, a mí me da mucha risa, tú has dicho a veces la cuestión del bullying, pero nosotros crecimos en medio de todo eso. Exacto. Y uno habla, y no lo veíamos de esa manera, sino que, si tú no tratas de crecer en ese centro, tú vas a pasar toda tu vida, bueno, porque si no te lo hacen de esa manera, te lo hacen de otra. Mira, aquí yo tuve, aquí yo tuve a un cineasta que fue víctima del bullying y ha sido víctima del bullying a un nivel en que a él se le ha hecho muy difícil trascender eso y él le ha dado forma a ilusoria en su mente a la amenaza continua de un grupo de gente que están ahí, están ahí, están presentes en las vidas de todos nosotros a través de sus películas, pero que él dice que que nada, que ellos lo tumbaron, que ellos ¿tú me entiendes? Sí, yo te entiendo. Y eso está en su cabeza. Eso está solo en su cabeza. Solo en su cabeza. Y en su falta de trabajo interior, que es ahí. Deja que el niño se desarrolle en un ambiente natural. Irse por ahí nos vamos a alejar del todo de la poesía, pero no tanto, porque también es lo que queremos. Una persona educada desde pequeño con un mundo interior desarrollado tendrá acceso a una imaginación y esa imaginación le impedirá ver todo como una amenaza. Si juegan conmigo, yo soy un no sé qué, lo veo como un gran chiste. O sea, no lo veo como un problema. Y ahí ese es el manejo que falta creo en la educación. Para mí lo que falta en la crianza de los niños es sonreír. Sonrisas. Totalmente. Sonrisas y lo que falta es gozo a la hora de que ellos jueguen aprendiendo. Eso es todo. La libertad. Eso es todo. Una libertad. Y menos tareas, por supuesto. Pero eso lleva una... Si tú introduces más juego en el currículum académico, tú naturalmente le tendrás que poner menos tareas. Exactamente. Y menos tareas y menos tareas y menos tareas hasta que las elimines del todo. Porque vas a ver que tus resultados tus resultados van a ser considerablemente mejores si los pones a jugar más. Claro. Aquí deberían hacer un piloto. Deberían hacer un piloto. Deben escoger cinco escuelas piloto. Exacto. ¿Entiendes? Es así. A ver qué pasa. Para probar el método. ¿Por qué somos tan estrictos? Exacto. ¿Por qué tan metódicos? ¿Por qué tiene que ser así? Porque son tradicionales. Son profesores tradicionales que vienen de... Si a ti te enseñaron a repetir, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a repetir... Pero también es la amenaza siempre económica. Si es de esa manera lo que están es jugando, ¿cómo enseño? Exacto. No. Tú vas a enseñar jugando. Aprende tú también. Aprende a jugar. Aprende a jugar otra vez. Tal vez se te olvidó y por eso estás así tan pesado. Exacto. Porque el asunto como una amenaza. Quítate el peso, el peso de Parménides, de la espalda. Quítate toda esa vaina de la espalda. Señores, vamos a oír un chín de música y después, ahora sí, vamos a volver. No, pero vamos con un verso. Un poema. Vamos con un poema. Vamos con un poema. Vamos a... Sí. Animal. Sí. No desinformes al animal que va al horno y come su pan. No le prediques rarezas. No le tientes con el cielo escofre abierto. Hay joyas hasta en la sangre. ¿Qué perlas de Mallorca robaron de tu cista? ¿Qué rígel disfrazada brillen tus heridas? ¿Qué rosario de grandes piedras lloras bajo la túnica del coraje solo por declararte a veinte patas potro encaramado en la idea de lo útil? Pero viértele silencio. No desinformes al animal. No lo encharques con eso. No interrumpas la siesta de su larga caminata. No leales el belfo mientras sueña. No le digas el sol es el único ojo que ve la cadena que arrastramos. No desinformes al animal. No descorteses su bravura de maldecir en la taona al fuego carnicero que devora la miga de un salto por la ventana. Despisa las parvas. No abones con odio de ti. El corazón es de esos animales que derriban su casa y sin permiso de la mañana el clavel del aire florece. No desinformes al animal. No le digas en aquella esquina embalsaman tu instinto con harina de tu última rabia. ¡Wow! Vamos a ir a algo de música y luego seguimos con más de Lorenzo Amparo Baez en Vau Radio. Estás oyendo Vau Radio El programa de radio de Vau.com.do y de la Fundación Vau para la Cultura Cine y variedades tan necesarios como respirar Por esta Tuquisqueya 96.1 FM Un corito no tan sano Sí, 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 sí. Tremenda visita de Lorenzo Amparo Baez a Vau Radio aquí en Quisqueya FM. Lorenzo vamos a leer más versos vamos a hablar vamos a hablar de cosas importantes en la poesía Mira yo ¿Cuáles son tus poetas dominicanos favoritos? Poetas dominicanos y poetas extranjeros ¿Te estoy metiendo? Sí, sí No, mira a mí me gusta Un terreno cenagoso poco profundo pero cenagoso No, no pero es válido Sí De aquí Manuel del Cabral Sí Me sumó bastante Manuel Rueda Sí Eh No, a ver ¿Quién más? Wow Hay muchos más Franco Hernández Franco Sí Sí Y de ahora No También Ricardo Cabrera Núñez Joaquín Putra Me gusta mucho Lo que hace Y siento un amor muy grande también Y ya un amor por su poesía Porque Wow Tiene No sé Tiene algo como de chamánico a veces José Ángel Bratini Sí Eh Sí, Bratini se ha ubicado como un Sí Mira, yo Él y yo tenemos un un asunto que a veces yo digo Wow Bratini Sí, Bratini Bratini A ver, pero es que es mucho Él tiene ese aire de chamán de médico brujo Sobre todo porque no aparece Él no Él aparece poco frecuentemente Sí, sí, sí Sí, entonces como que Él aparece como de estos tipos que vienen luego de una nube de humo ¿Eh? Y aparecen y dicen yo vine a entregar un mensaje Exacto Y así mismo se van otra vez Exacto Un saludo a José Ángel Bratini Bratini Vamos a invitarlo al programa Sí, sí Tenemos que hacer una juntiña Tenemos Hay que hacer una juntadera de poetas Claro, claro Sería extraordinaria Sí, no de poetisas No, no De poeta Ay, 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 ay No toca esa tecla Sí, sí Yo la toco Soy yo que la estoy tocando Sí No, no, no No es Lorenzo No, soy yo No, está muy bien Sí Yo la puedo tocar así mismo Como tú la tocas Porque me gusta la idea Y bueno Sí, vamos a seguir leyendo Vamos a leer Muy bien A ver qué tengo por aquí Ahora están escribiendo Sí Sí, sí Ah, no Vamos a hacer algo un poco más romántico también porque es válido Ok Esto se llama tirón de ágave o girón de aspartame Diablo Un esqueleto de cereza Eso es lo romántico que él tiene ahí Sí Sí Perdóname, perdóname No, no, no Es válido Sí Un esqueleto de cereza colgó la piel en su labio Química del sol en mi genética de barro Cabalgan a su nombre las plaquetas Da mi corazón coques silvestres La noche teje su cruzada pantera No basta sacudir como lunas las lágrimas del pañuelo Orquestan tus espérides nacimientos de nuevas uvas Descuellas al lirio en tu estatura que lo sabes Estoy cansado de ser pobremente mío Y te hablo mucho para recorrerme un poco Así de alfiler que miente la cabeza en pleno plezo de la lluvia Y cae de uñas sobre el poro virgen de la tierra Lo sabes Es lo que quiero Cuando el león de mi silencio alarga su oscura dentadura Descongelar mi esparto corazón en vino Ver descalzos los talones de tus hienas Mientras me juego la costilla innecesaria La mentira aquella del polvo al polvo Del calcio en la manzana Ser tuyo y manto y rugido Ahora Mientras la boca de tu río me lava Ser sangre y vena Una flor cerrada entre un libro de penas O dos simplemente en cama Tremendo poema Tremendo poema Yo tenía mis sospechas Oíste Y dije Bueno Lorenzo Amparo va a leer un poema de amor aquí en bajo Eso está jodón Pero No Te saliste de bajo la rueda del camión Mira Ahí está el detalle Es la forma en que se mira Cómo es que podemos caer en los mismos sitios Cómo es que la poesía no Y pasa precisamente por eso Porque no se busca la individualidad No se le enseña A cortarse A salir de la mariquita A salir La mariquita Que mira O sea La reunían en una forma Vamos a reunirla aquí en esta forma Y así van todos cortados de la misma forma Y entonces ¿Dónde? ¿Por qué esquina vamos a encender el mundo? ¿Cómo lo vamos a hacer distinto? Es buscando en uno Buscando en nosotros ¿De dónde sale el estudio de la Gnosis formalmente? ¿De qué ramas del saber? Bueno Es que ahí está el detalle Ellos dicen que ellos son el centro de eso Porque realmente Es el problema Es el problema Ya ahí tenemos Ahí ya Es que no Es que no Se desautoriza Exactamente Se desautoriza Igual cuando me dicen Usted tiene un origen Hombre Sí Igual cuando me dicen a mí No tienes que seguir a tal Digo yo Mira Yo no sigo a nadie Yo no sigo a nadie Me voy de aquí Porque es que yo no puedo El nombre me molesta incluso Arcángel No, 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 no Yo no creo en esas cosas Yo No, no puedo verlo así De ese modo Sí, claro Sí hay ejercicios donde yo abiertamente puedo enseñarle a alguien que hay que hay otras cosas que buscar en el organismo Que nosotros somos materia viva y somos pensamientos sobre todo Y que si ese pensamiento se enfila hacia redescubrirnos y tener una llamarada un poco más fuerte por decirlo así uno lo logra Hay ejercicios para eso Y es indispensable que la sociedad de hoy aprenda esas cosas ¿Por qué es que es tan ¿Por qué es que le suena tan extraño? ¿Por qué tenemos una sociedad que por ejemplo como yo dije el otro día le dije a mi pareja mira esto de que no sé si este tema sea muy prudente pero que ah, que a los Fokers que sé yo qué digo yo pero que eso no es eso no es lo que necesitamos nosotros como sociedad ese no es el ejemplo ese es el ejemplo que quieren de su operación que quieren vendernos pero no es es una ilusión es un asunto banal Sí Dime si una persona que desconozca el idioma puede tener un sentimiento en su interior amplio no hay forma alguna ahí es que nosotros no descubrimos Michel Onfray dice en un artículo interesantísimo que yo puse en Facebook varias veces no sé si lo leíste él dice que están sistemáticamente intentando destruir totalmente el lenguaje el idioma todo lo que todo lo que implica el sistema de creencias claro para para sustituirlo por sus valores le hace dinero exactamente le hace trascendencia social le hace o sea quitarle toda la mística todo todo destruir el mito alrededor que tú sabes que el lenguaje el lenguaje es un acompañante del mito total entonces tú dices bueno cuando eso cuando eso adquiere visos formales de un cuerpo de conocimiento que hay alrededor de la destrucción del lenguaje eso es sumamente peligroso totalmente eso requiere que haya que haya armas por el medio me hubiese gustado traer el libro a precio y defensa del lenguaje de Salinas un discurso que debe estar pegado en la pared de todo de toda escuela de todo colegio de todo plantel ¿por qué? porque él dice que el hombre se conoce en la medida que posee su lengua y esa persona o sea todo ente vivirá media si no conoce su lenguaje porque mire usted quiere decirle a alguien cómo usted se siente y no tener las palabras adecuadas y exactas aparte de que se presta malinterpretaciones y hasta de manera ofensiva sin querer usted está dando se está dando muy poca importancia no y eso en el plano en el plano en el plano ontológico es importante porque tú te ubicas en el universo tú te ubicas en el tiempo y en el espacio tú te ubicas por medio de la lengua por medio de la lengua por medio del lenguaje por medio de la expresión donde tú estés tu fuerza lo que dirá quién tú eres es el lenguaje entonces andar de pesado llenando de cuerpos extraños el idioma porque entonces mira es que cambia por la necesidad del hablante de la blanta de todas las cosas que quieras sí pero esa necesidad apuntaba a un proyecto mucho más encumbrado lo que esto quería decir era que nosotros tenemos la necesidad de crecer no de que llenemos el lenguaje de toda la bobería posible quien no te ayuda no te ayudan tampoco a conocer un lado interior y ser más sensible con respecto a la persona a tu persona y a esa persona que viene o sea por qué razón vemos mal que una persona se expresa educadamente es un país en un país donde tú llegas y saludas de manera educada y dicen mira este y como eso se ha ido o sea perpetuando mira este pero ven acá esa es mi forma de ser exacto yo estoy nutrido a mí me dieron educación a mí me dieron educación me la dieron ¿qué hago? me la voy a quitar y yo no puedo salirme de ahí porque no quiero porque en principio no quiero el segundo porque se ve bien exacto es tan difícil de entender son cosas maravillosas aparte de la educación oye no es que estemos chapados al antiguo y no vamos a aceptar otra cosa no sino que es lo que realmente tú me ofreces cuánto tú has estudiado eso para tú venirme a mí a cambiar un sistema completo a llenármelo de voces donde realmente yo no noto un crecimiento mire yo he leído o sea poesía junto a participante ahora mismo de América Latina y ese tema el tema yo si yo apoyo que se reivindique la mujer y todo eso pero que cuando yo diga que soy poeta y mi único tema es hablar de mi cuerpo mi esto y de manera a veces un poco hasta violenta yo no veo que eso apunta a un crecimiento espiritual ni tampoco enlace la vida ni tampoco el lenguaje inclusivo no le veo sentido yo no veo el sentido de decir todes no exacto yo a veces para molestar empiezo a cambiarle las palabras a todos si y ya mira tú sabes que yo tengo déjame ver si tengo aquí un poema muy interesante exacto que trata de eso específicamente de eso no 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 mira voy a buscar había hubo una ocasión en la que estábamos naturalmente en trago donde llora y había una muchacha y yo digo que la muchacha está hablando de todas de todes y y todes para aquí y ellas y cosas así tú me entiendes y yo pero a lo mejor es que yo estoy borracho yo lo que estoy entendiendo mal yo lo que estoy entendiendo mal y yo hago así y le digo a la muchacha pero tú tú estás diciendo todes y qué es eso yo pasé por ignorante y ella me dice no es un lenguaje inclusivo y yo ajá y qué es eso entonces naturalmente ella me explicó me explicó en un tono bastante fuerte porque ella era argentina porteña y entonces ellos no se toman muy a gusto las las ignorancias de otros aquí ellos se darán gusto siendo porteños bueno entonces pues a mí naturalmente eso me supo a nada una cucharada de excremento tú me diste con eso tú me entiendes entonces se lo hice saber a la muchacha y no es que no porque yo no me lo trago no me trago que haya que decir todes no yo necesito si yo necesito un poco más de ese valor a veces yo por no caer en discusiones por decirlo así baldías no me interesan lo dejo así sí el otro día en un poema yo dije la palabra hombre y se molestaron o sea por decir la palabra hombre tú te vas a molestar o sea no hay hombre y hay mujer no puedo utilizar la palabra hombre como me dijo una poetisa una poetisa dominicana me dijo me dijo son solo palabras viejo no te pongas así tú me entiendes sí pero no 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 así no mira no encontré la cuestioneta pero apuntaba hacia allá sí yo voy a leerlo un día léete otro léete otro bueno a ver este me gusta mucho a mí bueno yo soy me voy a atrever a decir que soy poeta sí porque es un atrevimiento pero que fuera esto es Cuervo hoy que estreno a Dios en este barro hoy que chilla una lechicera en mi espalda bruta y negra hoy que es musical mi vil ronquera a pesar de la partitura que del vino he robado sé hoy que he criado bien a mi cuervo solo apunta hacia la lágrima hacia la química del misterio río abajo hasta el oído perfecto con la noche apretada de mi cuerpo viaja escuchando la vegetal ternura que germina sobre el mango de una espada lejana escuchando la perpetua agonía que da color a la rosa todo bajo el carbón de esta de esta santa armadura en la noche pura de mi cuervo no sé hasta dónde me olvido callo y palpo la esquina de un mundo que se me parezca entre sus llamas me doy la forma del pan soñado y apunto hacia mi lágrima porque no debe mojar la tierra mi herida no santificaré la fiesta de estos muertos no enterraré mi pico en ellos nací enloquecido y viejo con fuertes dolores de juventud fui parido y no pienso ensuciar mi segundo traje este negro barro que presumo que viaja al río y no bebe solo por sed de imagen se atormenta en las aguas oh herida parada del espacio quien te ha llamado hombre que poco en mí has encontrado solo un cuervo que se afana que descuelga su interior de la percha y delega al armario su rota camisa humana ese yo que me tira de las mangas el fruto seco de mis aspiraciones pero vuelvo a escuchar desde el cuervo en que me alejo ese crecer del hongo de la hipocresía y me arrugo en el disfraz la boca plena cuánto barro malgastado cuántos malnacidos no tienen cuervo que los guíe bueno yo percibo muchas cosas grandes percibo entre entre otras personas el aliento de Shakespeare y el aliento de Garland Paul eh Lorenzo otra vez y perdóname que caiga tanto en el aspecto de la Gnosis donde se ubica el el es que no hablar históricamente hablar históricamente de un área del conocimiento que se sirve que bebe de todas las otras es quizá una necedad ¿cuáles son las escuelas que la han influenciado? ahí sí es que ahí está el detalle el gnóstico es cristiano es como es la parte de atrás suya del cristianismo o sea la parte sufrosa exactamente la parte secreta la parte secreta no 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 por decirlo así mira pero de que cristiano no o sea Jesús Jesús es el maestro del gnóstico ah ok pero no mirado desde esa perspectiva crucificado crucificado doloroso sino que esa cruz la llevamos todos día por día incluso no se ve como un maestro de esa forma que fue a morir en una cruz por el dolor y que salvó no sino que el cristo está dentro de ti y tú tienes que buscarlo porque aquel como dice él en una parte aquel que haga no aquel que hace lo que yo hago o sea o aquel que me no yo no recuerdo muy bien aquel que hace lo que tú haces exactamente es algo así aquel que hace lo que yo hago o aquel que cree en mí puede hacer lo que yo hago y más algo así es el sentido entonces esa parte ¿cómo te explico? es totalmente distinto creen en Jesucristo pero creen en un Jesucristo de la castidad científica que trabajó por ejemplo con María Magdalena la parte la parte sexual sí la parte sexual fue su esposa el santo grial tiene que ver muchísimo con la transmutación sexual las medidas sexuales a veces me trabo y no es y no es que no tenga el power para decirlo sino que a veces uno dice estoy en la radio y esto se puede escuchar de tal o cual manera y no quisiera pero sí siempre se va a escuchar mal sí se va a escuchar mal porque hiere sensibilidades hiere sensibilidades hiere poco estudio y poca lectura porque entonces ¿cómo es que reunimos unos textos de gente que son pescadores que la mayoría no saben escribir ¿tú entiendes? son un montón de cosas que mejor dejarla así pero la Gnosis viene de ese mismo cristianismo de la misma Biblia que tú conoces pero sí detallada en sus números en la numerología que hay ahí o sea incluso se dice que hay aspectos totalmente psicológicos 47 veces 7 son los departamentos de tu de tu conciencia de tu subconsciente que tú debes limpiar hasta que tú no perdones 70 veces 7 en la cábala se le quita el 0 y caemos en el 47 que son los departamentos del subconsciente o 49 que son los departamentos del subconsciente o sea son un montón de cosas que ellos bregan que a mí me abrió un mundo y no me lo abrió de manera superficial para yo seguir a nadie sino que me me cautivó en el aspecto que yo buscaba yo siempre he querido ser poeta y siempre me acercaba a las cosas por su belleza y por su forma extraña no por otra cosa es muy distinto mira yo soy narrador yo no creo en nadie exacto exacto a mí no se me da la poesía yo los ritual no yo admito que es ritualidad pero los ritual yo no me entrego a eso yo no tengo no tengo mira eso sería tú me preguntas a mí en eso somos ¿y cómo tú llegas a escribir un poema de tal o cual forma y yo te digo bueno mira yo puedo hoy pensar en algo que yo dije hace 5 años y lo dije sentado en un lugar y ahora siento la necesidad y lo recuerdo y ahora es que viene a salir eso o sea yo no tengo programado nada no tengo ningún ritual no tengo o sea yo les celebro a quien sea a quien por ejemplo se mata no y se quita tanta tanto no sé tanto lastre si tanto yo voy a hay que escribir un poema diario mira eso es una mentira y eso también de publicar una ansiedad por publicar mire yo no creo que una obra esté estriba necesariamente en esa necesidad de ser publicada inmediatamente la gente crece incluso yo estoy totalmente arrepentido de la santología en que participé y lo digo aquí abiertamente no porque no le tenga cariño a eso sino porque que absurdo es pensar en que en que uno se la está comiendo cuando realmente le falta a uno tanto como ser humano sobre todo porque para ser un quizá para lo que pueda llamarse ser un buen poeta sin filosofía nunca logrará ser un buen poeta no recuerdo quien lo dijo pero si usted no tiene filosofía de vida y ha vivido o sea con intensidad es que tú es que tú ha tocado por ejemplo usted no es nada yo digo que si tú no tienes filosofía tú no puedes hacer nada 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 absolutamente sin filosofía no hay nada y lo que harás vas a hacer publicar y vas a caer en las garras de mira pasa algo que a mí me molesta bastante y pasa más en la diáspora ahí te dicen que cualquier cosa es literatura si te lo digo de verdad que hablar de manera cotidiana y todo es literatura es literatura entonces yo voy a llamar al 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 delivery y él lo que él dice es literatura y eso es lo que tú encuentras en esos libros pero lo o sea es el negocio yo voy a escribir lo que me da la gana pero ahí tú sabes lo que tú lo que tú realmente estás demostrando tu falta de creatividad decir eso es que tú estás en tu silla de rueda lingüística que así le llamo yo inválidos y tú quieres validar una forma de decirme a mí que hablar de manera cotidiana y decir todo lo disparate que tú quieras es poesía y no es así si no hay recursos estéticos ahí si no hay recursos lingüísticos ahí tú no estás haciendo absolutamente nada tú lo que estás es gastando árboles como dijo como dijo un ser por ahí un asesino de árboles exacto entonces no creo no creo un escritor que no tenga filosofía que pueda hablar sobre todo no del arte en general porque para ser un erudito solamente se necesita tener buena memoria sino hablar de ti quién eres tú tu experiencia tu experiencia y esa novedad y hasta me puedo ir a Pedro Enrique Jureña que decía bueno tú puedes ser universal pero con tu idea base con lo que tú has vivido con lo tuyo o sea tú no vas a ir a copiar allá a Francia y a otros lugares entonces es ahí entonces ahí está ahí es no hay poeta sin filosofía ahí es que yo quiero llegar vamos a leer otro poema vamos a vamos a leer el de mi padre si, si, si vamos a leerlo ay Lorenzo Amparo Báez en VAU Radio en Quisqueya FM Lorenzo Amparo Báez ya yo se lo dediqué a mi padre no tiene nombre yo le puse 25 que era la fecha de su nacimiento si recuerdo que fui al cementerio el día en que murió mi padre una oveja barniz lamió la flor de su corona derribó la baronesa un perro en su carrera hoy busco perdonarlo entre las cuentas de plomo de este rosario pero me confundo de memoria sin saber me llego a casa coloco los zapatos en su mismo sitio y reviso en mi barbilla la herida del enterrado su mentón me ha parido de la misma estatura con otros pies y otras manos alcanzo mi corazón que inútilmente hacia el pasado se desplaza pero confundo la memoria y lo que llevo es una piedra entre las palmas como un casco pelado de raza humana lleno de signos y puentes será que soy la oveja y la corona me trastoco y sueño mutuamente no siento el peso que me he quitado de encima al enterrarme cuando sale el sol en la mañana está crisol siempre en mi casa y se despierta la esperanza alimentando el corazón llegan todos a la mesa aquí siempre es una fiesta el cariño de mi gente que nos llena de sabor nos reunimos con crisol nos reunimos todos con crisol estás oyendo VAO Radio el programa de radio de VAO punto com punto do y de la fundación VAO para la cultura cine y variedades tan necesarios como respirar por esta tu quisqueya noventa y seis punto uno FM un colito no tan sano ¿Dónde tú vas Lorenzo? ¿Ya tú te quieres ir? No, no, no sino que como dije vamos a despedirte tranquilo no hay nadie votando no, no, no es que yo me puse o sea te pusiste suble sí, sí, sí señores hemos tenido aquí con nosotros al muy especial Lorenzo Amparo que nos habló sobre su niñez nos leyó versos o sea que no se puede poner mejor de ahí o sí se puede poner mejor sí, se puede poner mejor dejamos un par de temas por ahí para guardaditos reservados para la segunda participación gracias Lorenzo gracias Rubén por la invitación creo que VAO VAO Radio tiene todos los visos de ser un referente cultural que lo sea y lo es ya aquí por aquí bueno desfilan artistas artistas con A bien grande mayús así que gracias por la invitación de nada de nada ustedes quédense ahí para más de VAO próximamente mañana a las 5 de la tarde como siempre y estén atentos a nuestras redes sociales para las actualizaciones muchas gracias a las 5 de la tarde gracias gracias